This is the motherfucking Remy La vida estada con su amiga Le dije que estaba enamorado No dijo nada a mis ojos a un lado Yo me quedé solo pensando Cuando se ve por primera vez Tengo ganas de volverte a ver Yo la miro, yo la toco Me vuelve loco No sé lo que tiene esta arena Pero para mí la quiero mi estrella Bella, bella como la estrella No es un rica tu camina No sé lo que ella tiene Pero conmigo yo la voy a llevar Vamos a platicar Cuéntame si quiero saber Quiero escuchar que solamente es para mí Solamente, solamente para mí Solamente para mí La vida estada con su amiga Le dije que estaba enamorado No dijo nada a mis ojos a un lado Yo me quedé solo pensando Cuando te vi por primera vez Tengo ganas de volverte a ver Pasan las horas y veo que aquí no estás Tienes algo especial Tienes algo especial Que cada día te quiero más Cuando te vi Me enamoré de ti De tus labios que me muero por besar Mira que muy bien te ves Vente es la primera vez Por eso me enamoré de ti mujer Mira yo te quiero ver Besando toda tu piel Yo contigo soy fiel Dime si te quiere La vida estada con su amiga Le dije que estaba enamorado No dijo nada a mis ojos a un lado Yo me quedé solo pensando Cuando te vi por primera vez Tengo ganas de volverte a ver Me enamoré de esta linda princesa Tus labios rojos Mira tu belleza Tu lindos de loco Cuando te veo Siento que muero Me robaste el alien Quiero admirarte De ti me enamoré Quiero que estés conmigo Y así te vivimos La vida estada con su amiga Le dije que estaba enamorado No dijo nada a mis ojos a un lado Yo me quedé solo pensando Cuando te vi por primera vez Tengo ganas de volverte a ver Esta es buena conexión Y estos tiempos en reggaetón BCB Record Conflictivo Record Contas en Ranks Mutual Jarsy 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 Jarsy